¡No, no, no, no! ¡Corta eso, porfa! ¡Ya voy! ¡No, es mi abuelo cuando lo vi! ¡No, la puta madre! ¡Corta pescado, corta pescado! ¡Ya voy! ¡Me maltratan aquí, güey! ¡Tráeme un plato! ¡Ocupo un plato! ¡Ocupo un plato! ¡Acá! ¡Ponlo acá! ¡No más! ¡Ponlo acá! ¡Son varias cosas! ¡Ponlo aquí! ¡Ponlo aquí! ¡Ponlo aquí! ¡Es que yo quería... ¡Bueno, no pasa nada! ¡Mitia! ¡Corta esto, corta esto! ¡Pero, pero...! ¡Portalo! ¡No! ¡Ya! ¡Hermano, me maltratan! ¡Me maltratan! ¡Deja de entregarme cosas que me marea! ¡Deja de darme cosas que marea! ¡Toma! ¡Deja de darme cosas que marea! ¡Así no se juega! ¡Pura! ¡Es que no sabes jugar! ¡Así no se juega! ¡Entrega esto hace rato! ¡Está ahí! ¡Entrega eso! ¡No, puta madre! ¡No me deja agarrarlo! ¡La concha de su hermana! ¡No, se incendió! ¡Bueno, ya no pasa nada! ¡Es un gran ambiente laboral! ¡Sí, ya veo! ¡Pásame carne! ¿Para qué me das eso si ni siquiera piden, huevón? ¡Pero cómo suelto esto! ¡Ahí! ¡Dios mío! ¡Necesito un plato! ¡Necesito un plato con urgencia! ¡Dale, entrega esto! ¡Entrega esto! ¡Pero no lo tires! ¡Déjalo en el suelo! ¡Lo tiro porque en el suelo me estorba! ¡Déjalo en el suelo! ¡No! ¡Toma! ¡Entrega eso y cállate! ¡Ay, la verga! ¡Qué buen ambiente laboral, eh! ¡No sabes hacer nada! ¡Y realmente estoy cargando, Sari! ¡Oh, la madre! ¿Para qué me das Z? ¡Aún no me sirve! ¡Necesito que me cortes tomates, Tylus! ¡Pásame pasta, pasta, pasta! ¡Corto tomate!